La tercera ola de calor sigue azotando a México y aún le faltan varios días para que desaparezca, por lo que las temperaturas de hasta 45 grados se mantendrán en buena parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tercera ola de calor ingresó a México este pasado lunes 20 de mayo y se mantendrá en el país al menos durante esta tercera semana de mayo con temperaturas de hasta 40 grados en varios estados, por lo que se le invita a todas las personas a mantener precauciones en caso de que el clima extremo se extienda más de lo esperado. Se prevén temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en Campeche, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. De 40 a 45 grados en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, el norte de Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, el norte y sureste de Puebla, el norte de Querétaro, Quintana Roo y Sonora. De 35 a 40 grados en Aguascalientes, Baja California y el sureste de Estado de México y Zacatecas. Y de 30 a 35 grados en Ciudad de México y Tlaxcala. Debido a las temperaturas mencionadas, se recomienda a la población tomar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada a la radiación solar, hidratarse adecuadamente, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de protección civil. A pesar de que el calor continuará, también se esperan lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, intervalos de chubascos en Guerrero y Oaxaca y lluvias aisladas en Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de protección civil. También se esperan bancos de niebla en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros. En entidades del noroeste y noreste de México se pronostican fuertes rachas de viento. En Baja California y Baja California Sur se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora con posibles tolvaneras. En Sonora y Sinaloa rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. En la zona norte del país también se pronostican bancos de niebla y lluvias con chubascos acompañadas de posibles descargas eléctricas. En las regiones de Casas Grandes, Juárez y Cuauhtémoc de Chihuahua, Norte y Laguna de Coahuila, Júmez Palacio y Cuencame de Durango, Norte, Centro y Sureste de Zacatecas, Huasteca y Altiplano de San Luis Potosí. Toma tus precauciones, nosotros te mantendremos informado.